Muchas veces los cristianos devotos hacen las cosas que deberían hacerle en sus biblias sirven a Dios oran predican se congregan ayudan económicamente a la obra empiezan a ver todo esto como una rutina y no esperan que Dios les hable de manera especial a lo mejor hoy están acá muchos hace años que hacen bien las cosas pero no están esperando escuchen que Dios hoy le hable que hoy es el día en el cual dio la pareja no están esperando no tienen esa expectativa no piensan a lo mejor en ello eso es un error es un error grave porque siempre tenemos que tener expectativas de oír la voz de Dios yo te decía una cosa loca hermano yo agarré y vi el halo solar que se hizo por supuesto que no creí que en ese momento se iba a abrir el cielo y Jesús y esas cosas podía pasar también pero yo entiendo que esos son fenómenos que ocurren normalmente o sea que las nubes se cristalizan y el sol etcétera bla 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 por eso se vivía acá y no se vivía en la encarnación que no había nubes tampoco creí que venían una invasión alienígena ni nada porque te toman pues así de repente verdad pero yo miré así porque mi hermana me dijo miran para afuera y me fui miré así filmé un poco y así puse Salmo 19 1 los suyas los cuentan la gloria de Jehová y el firmamento anuncia la obra de sus manos y puse y yo sé que ese fue un acontecimiento extraordinario Dios me estaba hablando y medité medité mientras andaba en el coche de repente el semáforo decía su obra Dios me habló ese día cuando vieron que Dios le habló ese día y un muchacho me puso lo único que dice que va a llover y yo le puse a él porque si quiere burlar a mí pues y yo le puse a él hay gente que mira un árbol y dice wow un montón de leña para quemar hay otro que mira un árbol y dice wow cuántos roperos puede hacer con eso y vender y ganar plata y otro que mire dice un estudiante de Rono y me dice que glorioso árbol una hoja estudiar me toma un año que estructura que fenómeno la sabia como va hasta la hoja del tronco como chupa y hace toda una cosa impresionante entonces los ojos no están en la cabeza están en el corazón vos ves lluvia yo veo la gloria de Dios y ese Dios está conmigo ese Dios me bendice cada uno mira según según la condición de su corazón ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video